Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón será que la rutina ha sido más, más fuerte se han ido la ilusión y las ganas de verte pero me cuesta tanto decirlo a la cara aguanto un poco más o lo echamos a suerte lo echamos a suerte porque ella no es mi tipo porque no es lo de siempre cuando quedamos juntos y nos vamos a un par porque ahora necesito estar con mucha gente y cuando estamos solos no le quiero besar será que nuestra vida ya no es diferente hacemos todo igual que el resto de la gente pero me cuesta tanto decirlo a la cara aguanto un poco más o lo echamos a suerte lo echamos a suerte será que la rutina ha sido más, más fuerte será que la rutina ha sido más, más fuerte pero me cuesta tanto decirlo a la cara pero me cuesta tanto decirlo a la cara aguanto un poco más o lo echamos a suerte será que nuestra vida ya no es diferente hacemos todo igual que el resto de la gente pero me cuesta tanto decirlo a la cara pero me cuesta tanto decirlo a la cara aguanto un poco más o lo echamos a suerte lo echamos a suerte a la cara aplausos aplausos